de nuevo exploradores volviendo a lo que es salir a caminar al monte un rato aplicando todas las medidas de la nueva normalidad decidimos venir a un lugar que no conocemos y observar un poco lo que hay en el sitio esta yuca enorme seguro tiene más de 50 años escuchen no sé si se oiga como rompe el viento en este sitio es una mezcla de bosque y desierto están mixteados en la sierra está del bosque muy escaso ya pero ahí está y hacia hacia abajo están los arroyos, los correderos de agua y el de este lado todo el valle con su respectivo desierto caballos en un paraíso de líquenes que están destruyendo las rocas los organismos que comenzaron también a generar tierra, descomponer piedra y algún tipo de energía que generaban para lo con la cual lograban un tipo de oxígeno, bueno oxígeno si creo que no creo que no creo que no la que traía le eche tierra por pues échele a esa toalla le cabe si la que nos estábamos tomando ahí viene ahí en la mochila ahí en la mochila está para llegar arriba bueno no encontramos ahí estaba una parte marcada y la otra la hicimos caminando nomás y volvemos la la b la 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 que la Gracias por ver el video.